Amigos, ¿sabes? te invito a votar Y todos juntos lo vamos a lograr Onceavo Distrito, todos con Ponchito, para mejorar Todos con Ponchito, aquí en Tepalcingo, todos por Ponchito, vamos a votar Onceavo Distrito, todos con Ponchito, para mejorar Todos con Ponchito, aquí en Tepalcingo, todos por Ponchito, vamos a votar Y por supuesto, darle también la bienvenida a nuestro candidato a senador, Radamés Salazar. Bienvenido, Radamés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de quienes integran la planilla de la leyenda. Vanita Llerga, nuestra candidata de la educación, podrá mucho hablar y agradecerles a todos nosotros. Y aquí estamos, dos hombres y una mujer comprometidos con Tepalcingo. Me refiero a Bonita Guerra, me refiero a Radamés. Que nos vamos a comprometer, y servidor Rochito, por supuesto, que nos vamos a comprometer con esta mujer que es ama de casa. Y eso no es menos importante. El hecho de ser ama de casa es tan digno como tener una profesión. Es tan digno como haber estudiado. Y yo creo que las mujeres tienen esta gran oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Quiero compartirles también que nada ni nadie los asuste, que nada los espante, que no les digan que México se va a convertir en la próxima Venezuela. Ya nos han visto varias veces la cara. Ya dos veces nos engañaron diciéndonos que con lo que se habló las cosas iban a estar peor. Pero al contrario, hemos estado peor con quienes han estado. Y hoy tenemos una gran oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país. De cambiar el rumbo del Estado de Morelos. De cambiar el rumbo de cada uno de los municipios. Y especialmente yo quiero pedirles a todos los que están aquí en esta tarde que a mí me interesa mucho más tener este tipo de reuniones con gente que viene por convicción y no gente que venga por interés de ver qué les van a regalar. Hoy tenemos una gran oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. Hoy les pido el apoyo para Radamés, al Senado. Les pido el apoyo para Nayiri, a la Presidencia Municipal de Defensivo. Les pido el apoyo para Bernita Garra, a la Diputación Constitucional. Les pido el apoyo para Correto Plano. Hoy les pido el apoyo para su amigo y servidor, a имлиzo de Jesús, a Belos Martínez, a Pochito, para que pueda ser su próximo methyl pasado. Guys,öral abierta, auxilio, municiónen, a la Diputación Constitucional. Si usted no pueda tener una luna que ustedes pueden tener una digna representación de alguien que cree en las mujeres que cree en las amas de casa que cree en la gente humilde porque yo quiero decirles que hoy Dios me dio la oportunidad nuevamente de ser candidato pero no me da pena decirles que soy una persona humilde pero una persona de trabajo que ha aprendido a salir adelante gracias al trabajo y al esfuerzo y a los valores que mis padres me inculcaron como seguramente ustedes lo hacen en su casa con sus hijos eso no tiene precio y eso no se vende esa es la dignidad de una persona y yo les invito a que el próximo primero de julio votemos por los candidatos del PT de Encuentro Social y de Morena para que juntos juntos hagamos historia que tengan buenas tardes que llaman bendiga así es este próximo primero de julio vota por la coalición juntos haremos historia vota por Ponchito para diputado local por el onceavo distrito vota por Morena Encuentro Social y PT vota por el licenciado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez Ponchito tu mejor opción no 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 no